Los siguientes son errores que impiden que el día nos rinda, levantarse tarde ya que tendrá menos tiempo para sus obligaciones, entre más tareas tenga para hacer, tendrá que levantarse más temprano y eso implica también acostarse más temprano, no ser organizado y no tener una agenda, así no sabrá por dónde empezar o cuáles son sus prioridades, haga una programación de sus tareas y apeguese a ella, no fijarle un tiempo a cada una de las tareas y eso lo llevará a dedicarle demasiado tiempo a algo que no lo requiere, estime cuánto tiempo se llevará cada una de sus tareas, distraerse mucho bien sea charlando o tomando descansos, también se pierde mucho tiempo en las redes sociales, deje esas cosas para cuando realmente esté desocupado, hacer las cosas de mala gana pues eso le resta eficacia a su trabajo y posiblemente tendrá que repetir tareas mal hechas, útil y rápido para tomar mejores decisiones.